¿Sabían que este 2024 algunos de los alimentos más básicos podrían volverse impagables para muchos de nosotros? Estos artículos no solo están escaseando ya, sino que se están volviendo extremadamente caros y no estamos hablando de comida de lujo ni de un solo lugar como México o Colombia. Esto está sucediendo en todo el mundo, desde Estados Unidos, por supuesto, México, España, Colombia, Argentina, Perú, hasta aquí en Canadá. Pero esto es solo la punta del iceberg. Así que vamos a revelar en este podcast exactamente cuáles son estos productos, por qué están escaseando y por qué van a ser tan difíciles de encontrar este 2024. Y los dos últimos, por cierto, son ya el colmo. De todos, como siempre, Alba, les vamos a mostrar nuestras fuentes y vamos a decirles qué es lo que está pasando aquí. Así es. Muy bienvenidos sean todos ustedes a nuestro primer podcast de esta semana. ¿Cómo les va? ¿Cómo fue su fin de semana? Como siempre supongo, Alba, que tienes tus ya tradicionales saludos antes de comenzar. Pero claro, ¿qué sería de un lunes sin los saludos? Pues no, esas no son formas. Entonces, a nuestro primer amigo que se conectó en el canal de The Mexican Family, que fue nuestro amigo Carlos Rocha, a 1111, Mr. Palomino, compadre, muchas gracias. Edgar Faubet, que es miembro del canal. Leo Gómez, María Jiménez Vera, Sonido Samaro, Lourdes Rodríguez, Itan Hunt 25, a nuestra amiga Audapti, Leticia García, Lucho Tinoco desde el hermoso Ecuador, en Quito, Patricia Hernández y Manuel Zárate. Muchas gracias. Ellos están en el canal de The Mexican Family. Y en el canal de Victoria Alba en vivo, Jaime Mantilla, a nuestro amigo Jorge Juárez, Erling García, Albert Arrieta, Rocío, este, solo Rocío, Sandra Núñez. Y en mi canal, pues, mis amigos y administradores, que nunca nos fallan. Jorge Juárez y Sandra Núñez, muchas gracias, amigos, por ayudarme a mantener una comunidad sana en Alba Marina. Loizárate, Janet Cordona, María del Rosario Chinchilla, que nos ve desde Roma, a Johanna Rubiano, hasta la hermosa Venezuela, Betania Delgado, Lil Zacaz, muchas gracias a todos por unirse, por acompañarnos hoy. Así es, y a todos los que se están conectando. Es muy común, amigos, ver este tipo de videos a veces de la escasez y de... Muchas veces son clickbait. Esta es información real y de todo les vamos a mostrar capturas de pantalla por si ustedes quieren ampliar un poco más la información que tenemos para compartirles. Y también les vamos a decir la razón por la que esto está pasando. Y es que los problemas que presenciamos el año pasado, en el 2023, desde los fenómenos climáticos, hasta conflictos geopolíticos, como por ejemplo, por supuesto, lo que vimos que estaba pasando en Ucrania, después en Palestina, Israel, también el conflicto que está escalando ahora con Irak, como esto envuelve a todas las comunidades árabes, todo esto está cobrando la factura. Siguen impactándonos y de una manera muy directa. En nuestra alimentación, cuando vamos a hacer el súper, este año ya, más lo que falta en los próximos meses, que ya hay varios informes de agricultura que nos dicen que hay productos que es mejor decirles adiós o pagarlos a un precio muy caro. Sobre todo por factores no nada más como el de la guerra, estamos hablando del cambio climático, los famosos eventos del niño que siguen azotando hoy las condiciones meteorológicas aquí en Canadá también, en Estados Unidos, en Latinoamérica, ni se diga. Está alterando patrones climáticos, está afectando por supuesto que las cosechas en varias partes del mundo y por otro lado los conflictos de las guerras, como las que ya hablábamos, que están haciendo que los precios se encarezcan y a eso súmenle la guerra comercial que tienen países como China y Estados Unidos que han creado un cóctel perfecto de incertidumbre, de desequilibrio en el suministro global de alimentos. Ahora, ¿qué alimentos están en la lista crítica que podrían ser considerados ya, aunque son básicos, un verdadero lujo en el 2024? Pues si te parece bien, Alba, vamos a comenzar con el primero. Pues sí, la carne de res, especialmente esa. En los últimos años pues ya hemos visto y hemos sido testigos de un aumento descomunal en el precio de la carne y desafortunadamente pues todo indica que esta tendencia a subir más los precios pues no tiene un final pronto, no va a tener un final feliz. Pero, ¿qué está impulsando este aumento? Bueno, vamos a hablar primero del costo creciente que implica criar el ganado, engordarlo, no sólo en la alimentación o el cuidado de los animales, que eso ya de por sí hace que el precio sea más elevado. Hay otros factores también que son muy importantes, por ejemplo los costos logísticos, que incluyen pues el transporte del ganado y de la carne ya procesada, que son un componente clave en el precio final. Pues como todos sabemos, la gasolina está sumamente costosa en el mundo y eso también impacta en que los precios se vayan más arriba. Y también pues aquí entra un detalle muy interesante, aunque en el corto plazo hemos visto una reducción en los precios del combustible, probablemente debido a maniobras políticas en tiempos electorales, como ya sabemos, pues este año es tiempo de elecciones, pues esto sólo desafortunadamente es temporal. Una vez pasadas las elecciones, es probable que los precios otra vez de los combustibles vuelvan a subir, lo que inevitablemente va a repercutir en los costos de la carne. Además, existe un debate en curso sobre el impacto ambiental de la ganadería. Como ya les habíamos contado, ya hay muchísimos estudios que están tratando de cambiar el ganado para que erupte menos y produzca menos gases de efecto invernadero. Y algunos defensores de esta ideología argumentan que las emisiones de metano de los bovinos pues son una causa significativa del efecto invernadero. Y esto ha llevado a varios intentos de penalizar a la industria ganadera, de ponerles multas. Y en consecuencia, pues esas multas terminan siendo pagadas por nosotros porque se incrementa más el precio del kilo de carne de res. Y aunque no puedo afirmar todavía con certeza que estas medidas estén afectando directamente los precios de la carne de res, pues no me sorprendería, amigos, que estén teniendo un impacto de manera directa sobre el precio o que eso nos estén diciendo qué es lo que está haciendo que la carne esté tan costosa. Sí, Alba. Y fíjate que no nada más es la gasolina. Por ejemplo, hoy por la mañana estaba viendo un post de un amigo que tiene un portal de noticias ahí en Cardel y estaba compartiendo, él es periodista, pues, y estaba compartiendo un ticket de la caseta de peaje de Cardel. ¿Te acuerdas? De la caseta de Veracruz que estaba en 36 pesos. De la de la antigua. Sí, de la de la antigua, exacto. Estaban 36 pesos de un jalón, subió a 38. Entonces, obvio que ese tipo de cosas impactan en todo, sobre todo en lugares, no nada más como Cardel, Galván, Sempuala, la zona. Es que por ahí es el mayor tránsito de todo lo que va hacia el norte, viene del norte. Y no nada más es esa caseta buena afuera, ¿no? Este, no, no solo es esa. También desafortunadamente, este, subió a dos pesos con el auto. Pero ¿cuánto sube en los trailers? Exacto. En las cajas, en los ejes. Porque sí, sube dos pesos en un auto familiar. Exacto, sí. Pero ¿cuánto sube? ¿Cuánto le impacta en los trailers? Y todo eso, de por sí los chippings, ya saben que ahora le tienen que dar vuelta a todo, o que los barcos, todo eso va haciendo que vaya subiendo más de precio. Sí. Y somos nosotros los que terminamos pagando sus costos extras. Así es. Así que, pues vamos a ver cuál es el segundo de estos productos, precisamente, que va muy de la... Ahora hay que hablar un poco acerca de la industria avícola, que es otro sector crítico en nuestra cadena alimentaria. Durante la pandemia, fue uno de los sectores, de hecho, más afectados, precisamente este de la avicultura. Aunque los pollos, pues todos sabemos que crecen rápidamente, y en teoría, pues eso se supone que nos permitiría reconstruir las bandadas de pollos con cierta agilidad. Ya la historia después de la pandemia nos dio bastantes señales claras de las enormes cantidades de pollos que se tuvieron que sacrificar, precisamente durante esa época, cuando estuvo en pleno auge, porque han hecho que después de esto su recuperación sea muy difícil. Sobre todo con el aumento, precisamente, de los precios de la carne de res. Hay más personas que, pues están buscando alternativas más económicas que la carne de res, y pues están volteando a ver al pollo como su fuente principal de proteínas, porque pues el pollo no nada más es muy popular, sino que tiene fama de que es más económico que la carne roja. Y esto ha generado, pues obviamente le ha puesto una demanda todavía adicional que está aumentando los precios de la carne de pollo, siguiendo en estas leyes de la oferta y la demanda. Fíjate esa nota que les mostrábamos de la vanguardia. Pueden ustedes ver cómo esto está sucediendo, no nada más precisamente en España, también en México, en Colombia, en Perú, porque son las mismas cadenas de suministro global. Y lo que se espera precisamente según estos informes es que los precios del pollo van a seguir aumentando desproporcionadamente porque la gente está buscando hoy alternativas diferentes a la carne de res y está, bajo la ley de la oferta y la demanda, repito, pues encareciendo muy aceleradamente la carne de pollo en su precio también. Todo este cambio de pronto de la gente que se está volcando a comprar más pollo, no es realmente una solución. Está complicando todavía más las cosas porque está aumentando una presión, no nada más en los productores avícolas, también en toda la cadena de suministro, desde el transporte, y si a eso le sumamos los aumentos de las gasolinas, de las casetas de peaje, los costos de distribución, los precios en los supermercados, y además no hay que olvidarnos, amigos, de que el aumento de la demanda en un solo producto siempre lleva a una escalada en la producción de otros. Es como un efecto dominó y eso siempre tiene implicaciones para todos los demás precios, Alba. Sí, desafortunadamente, como dice nuestra amiga Johanna Rubiano, acá en Venezuela el kilo de carne está en 10 dólares y el salario mínimo es de 4 dólares. Parece chiste, pero es cierto. ¿Cuánto? 10 dólares el kilo de carne. El salario mínimo. El salario mínimo 4 dólares. Sí, pues nosotros lo veíamos hace unos días que les contábamos, ¿no?, que se nos antojó un caldito de res y fue el caldo de res más caro de nuestra vida. Y eso que ahora lo hemos visto. Aquí en el pueblo, antes era muy común encontrarse los platos de carne, de res, de pollo, de lo que fuera, con suficientes piezas de carne. Tal vez el plato pequeño traía 6, 7 porciones de pollo y eso era lo que te vendían por... Dependiendo en... En ese entonces estaba más económico y era costoso el pollo, entonces costaba 12 dólares y eran 7 piezas de pollo, 8 dólares. Ahorita son... Ponen 2 piecitas de pollo, así la pierna, 2 piernitas, 2 muslitos, son así los paquetitos y están en 5 dólares solo 2 piezas. O ponen 2 pedacitos pequeños, no muy grandes, o sea, pequeños. Ustedes saben que la carne al cocerse, al cocinarse, obviamente, pues se hace más pequeña. Este, 2 filetitos de res, ¿verdad? 15 dólares. Y así, chiquitos. El salario mínimo en Ontario está en 17 ya, 16, 50. Sí, pero las cosas están subiendo. Pero, entonces, imagínense. Sí, claro, están subiendo un montón. Con una hora de trabajo, compras solamente 2 filetitos de pollo. Y si tienes una familia de 4... No, y suponiendo que no tienes que pagar renta, ni carro, ni otras cosas. Ni nada, pero ahora dices, no vas a comer solo la carne. Y entonces, la carne es un lujo. No lo comes diario, pero dices, de vez en cuando, como carne, y es un lujo que ya se está saliendo cada vez más del presupuesto, porque dices, es un lujo que no me alcanza. Mejor como otras cositas, y no carne. Pero el problema, Alba, es que cada vez el cerco se está cerrando más, y ya de veras, ya no sabes para qué te puede alcanzar, porque mira, no te alcanza para la carne de res, no te alcanza para la carne de pollo, y miren ahora cuál es el siguiente producto, que según los especialistas, se va a ir a las nubes este 2024. De hecho, ya empezó desde diciembre. Y ahora vámonos hasta el mar, amigos. Un sector que siempre ha sido percibido como exclusivo y muy costoso, pero ¿sabías que los precios de los mariscos, especialmente de los moluscos y los crustáceos, están aumentando aún más? Entonces, si antes nos parecían costosos, ahora son impagables. A pesar de la inmensidad de los océanos, solo una pequeña parte de estos se pueden pescar. Esto ha hecho que la sobreexplotación alarmante, por ahora que han hecho muchísimos pescadores, esté afectando la disponibilidad y, por supuesto, los precios. Veamos un detalle aquí muy interesante. Mientras los costos suben, el tamaño promedio de los camarones, las langostas, los cangrejos y otros mariscos está disminuyendo. Son cada vez más pequeños y esto significa pues que estamos obteniendo menos producto por nuestro dinero. Ahora hay una tendencia hacia una acuicultura, es decir, la cría de mariscos en lugar de su extracción directa de los océanos. Ahora se están volviendo a ser criaderos. No sé si los conozcan, pero, por ejemplo, por la antigua son muy comunes ver los criaderos de mojarras, de camarones. Entonces ya son... En dos ríos también. En dos ríos, sí. Y esto probablemente va a reducir los precios en el futuro, pero también va a impactar en la calidad de los productos que estamos comprando. La acuicultura, aunque es una solución viable en este momento para la demanda creciente, conlleva sus propios desafíos como el impacto ambiental y las preocupaciones sobre las condiciones de la cría. Sí. Porque no es lo mismo que estén nadando sueltecitos en espacios reducidos que ponen un montón y luego la comida que les dan. Exacto. Y mira, Alba, como que pudiéramos decir que bueno, pues es que el marisco siempre ha sido considerado como un lujo, ¿no? Pues como depende de dónde, porque, por ejemplo, yo te he platicado de mi niñez, ¿no? Y te decía que para mí el tamal tradicional, el tamal de pobres, cuando no tenías mucho dinero, pues casi siempre lo hacíamos de pescado y las empanadas en lugar de papa o casi siempre era de pescado. ¿Por qué? Porque en mi familia, vengo de una familia de pescadores y entonces, por ejemplo, ahí en Chachalacas era, bueno, ahora la pesca lamentablemente también se ha visto muy mermada, pero en ese entonces lo más fácil, yo me acuerdo, es que era gratis totalmente, te he platicado a las, te parabas temprano a las cinco de la mañana antes de ir a la escuela, te ibas a esperar a la orilla de la playa a que llegaran los pescadores en las lanchas y todo el pescado que no se vendía porque no era, digamos, eran bagres o mojarras pero chicas, ¿no? del tamaño para poderlas vender en las pescaderías, lo botaban a la arena del mar y ahí nos juntábamos muchos niños para poder recoger el pescado gratis, fresco, todavía estaba vivo literalmente. Saltando en la arena. Saltando, ¿no? Pero salvo que no vivieras en la playa, pues era un lujo. Sí. Nada más que ahora fíjate, Alba, para dónde va la cosa porque ya no nada más estamos hablando de cosas que dices, bueno, pues la carne siempre ha sido un poquito cara, es cierto, lo del pollo subió de precio, el marisco, pues bueno, si antes era un lujo comer mariscos, pues ahora lo es más. Pues yo te decía, en mi pueblo comer mariscos eran los ricos y se hacía un esfuerzo, luego ya saben, para Semana Santa en México y luego, pues no podías comprar mariscos, ah, pues venden los camaroncitos así pequeñitos. De río. Este, secos. Ah, sí. Los camaroncitos secos, los charalitos, los pescados así secos. Entonces, eso era lo que compraban antes, entonces te iban a hacer, vamos a hacer un caldito y era un, este, sopa, sin camarones y sin nada, solo le ponían unos cuantos camaroncitos de estos secos para que tuviera sabor a camarón y todos comíamos caldo de camarón sin un solo camarón con los camaroncitos o el arrocito con camarones. Entonces te sabía delicioso y pues eran dos, tres camaroncitos que le daban sabor. Era un lujo y solamente de vez en cuando porque los camarones secos en mi pueblo pues eran muy costosos y los charalitos también y solo era para darle sabor. No, pues para mí el lujo era el arroz, los camarones ya los hacías a un lado porque y ibas, le decíamos ir a cangrejear, o sea, los fines de semana pues te ibas a los médanos con unos palitos y ahí agarrabas manos de cangrejos y... Ah, no, pues en mi pueblo mi papá lo que hacía es que mi papá ama ir de cacería, tiene su escopeta, mucha gente en el pueblo lo hace. Entonces, cuando es temporada que pueden ir a cazar, van a cazar, cuando es temporada de veda pues no van. Entonces, cuando podía ir a cazar pues iba a cazar y traía algo, ya fuera un conejo, un armadillo que nosotros le decimos toche, un mapache, un tlacuache, un tejón, lo que fuera. Entonces, él traía y teníamos carne. Sí, pero mira, esos eran como los lujos, ¿no? Sí. Pero lo básico, Alba, que era siempre, pues no sé, y económico, el pan, las tortillas, ¿qué hay de eso? ¿Cómo estamos ahí? Y pasando a nuestro siguiente producto que es lamentablemente la harina. Estamos a punto de cumplir dos años ya, como ustedes saben, de que estalló el conflicto en Ucrania después de esto vimos hace unos meses cómo estalló el conflicto entre Israel y Palestina y el conflicto ambos siguen sin resolverse. El problema concreto aquí es con Ucrania porque como ustedes saben, Ucrania es conocido como el granero de Europa y entonces se ha convertido en uno de los principales proveedores de trigo del mundo. el problema también aquí es que la guerra como ustedes saben está interrumpiendo en gran medida toda esta producción de harinas creando escasez a nivel mundial y como resultado pues lo que está pasando aquí es que están los precios del trigo aumentando de una forma olvídense desproporcionada. Sobre todo en nuestros países aquí en Canadá, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Argentina también cuando no se haya sentido aún el impacto directo de esta escasez porque nosotros también somos productores de trigo pero fíjense que aquí viene el giro porque a medida que los suministros mundiales están volviendo más escasos más y más trigo de nuestros países está siendo exportado y eso lo que está haciendo es que nos está dejando con una escasez de trigo a nosotros y eso está elevando los precios de las harinas es una situación bastante delicada amigos porque aquí mezclamos no nada más las escases de productos también la geopolítica y la agricultura porque están convergiendo de la mano con estos conflictos y lo que está provocando precisamente este conflicto en Ucrania pues no solamente es una guerra que siempre trae tragedias humanitarias está provocando implicaciones de seguridad alimentaria el trigo el trigo se supone que era algo básico que era algo económico pues no tienes para carne no tienes para pollo y mucho menos para mariscos bueno pues pan harina unas empanadas que se yo era un ingrediente esencial y con eso podías crear muchos productos pastas pero el problema es que ahora con el aumento de los precios del trigo pues también estamos viendo el costo de la escalada de todos estos productos que eran básicos y si a eso le aumentamos que la guerra no va a terminar pronto o no a favor de occidente entonces vamos a ver una escaleada del precio en otros cereales y semillas no nada más en la harina hablamos también de semillas oleaginosas como por ejemplo el girasol que es otro cultivo importante en Ucrania que tiene un efecto dominó en toda la industria alimentaria y definitivamente en los precios del consumidor sí honestamente de toda la lista yo creo que de alimentos el que menos me molesta que suba de precio aunque yo sé que si impacta mucha gente es este la harina porque ah que bárbaro inflama terrible miren pues como muchos no los dejaron saber que nos veíamos más chonchitos chanchitos chanchitos que nos veíamos más chanchitos al inicio del año pues nos pusimos a dieta no porque nos dijeron eso y si sufrimos nosotros que sufra el mundo que sufra el mundo no pero es una realidad es una realidad sí lo de la harina entonces si es cierto yo me sentía muy muy grande o sea yo le llegué al momento que le dije Víctor siento que ya no vuelvo a caber en mi cuerpo me sentía yo muy inflamada inflamada me sentía yo como si fuera yo tres veces mi tamaño o sea realmente me sentía yo muy inflamada y cuál fue el problema no comíamos antes de diciembre harinas y no estábamos comiendo tanta azúcar ni nada pero comimos cosas con harina y obviamente muchas de las cosas con harina pues llevan azúcar se vino el cumpleaños de nuestra hija comimos pastel se vino fin de año cosas dulces cosas con harina y obviamente no estás acostumbrado ya porque ya paraste de comerlas por un buen tiempo las vuelves a comer y te pones como si te hubieran puesto levadura enseguida me puse como si me hubieran puesto levadura cortamos todo eso y no soy una varita de nardo pero no me siento inflamada como me sentía cuando estábamos consumiendo las harinas o sea es que es realmente increíble lo que te inflama la harina y no lo detectas y el efecto inmediato que sientes sí el efecto inmediato y no te das cuenta hasta que paras de comer la harina por un periodo por lo menos una semana paras de comer harinas y paras de comer azúcar y dices no me había yo dado cuenta lo que le ocasiona a mi cuerpo hasta que dejé de consumirlo sí el problema es que las harinas forman parte de un grupo alimenticio muy importante sobre todo cuando te digo se está haciendo más chico el círculo y dices bueno pues no me alcanza para un kilo de carne de res el puerco está más o menos igual es de los pocos que se están salvando en aumento de precios por cierto la carne de puerco pero la carne de res está depende del país donde me mires pero en general no estamos hablando de un aumento en los precios de la carne de puerco sí de res sí de pollo sí mariscos sí harinas y para acabarla de amolar vamos con el siguiente pues los famosos cereales para el desayuno esos productos que para muchos es el principal alimento del día un cerealito pues están hechos de harina de trigo y están sufriendo también el impacto directo pues de la invasión rusa en Ucrania incluso los cereales que utilizan otros granos como los chirrios no están exentos de este impacto la realidad es que podemos esperar un aumento en el precio de los cereales para desayuno y lo que más se está preocupando es este incremento podría ser permanente aunque las el conflicto con Ucrania llegue a cesar los suministros mundiales y si llegan a estabilizar los precios podrían no volver a los niveles anteriores y esto no sólo va a afectar los cereales como tales sino también una amplia una amplia gama de productos alimenticios que dependen del trigo como su ingrediente básico y ahora hablemos de los productos de panadería al igual que los cereales para desayuno pues podemos esperar que los precios de los productos horneados aumenten por las mismas razones las panaderías tanto las grandes panaderías comerciales como las pequeñitas panaderías que podemos encontrar cerca de nuestra casa están enfrentando los costos crecientes de los materiales y esto pues inevitablemente va a repercutir en los precios de los productos pero aquí hay otro factor que también debemos considerar el trabajo humano la panadería especialmente en las tiendas más pequeñas y en las panaderías de los supermercados requiere una gran cantidad de mano de obra con el aumento de los estándares del salario mínimo y en varios estados y localidades los costos laborales para estas panaderías pues están aumentando más rápido el costo también del pan de los productos que están vendiendo no solo impacta el precio de los ingredientes pues mira lo que nos dice por aquí precisamente Alba nuestra nuestro amigo Guillermo perdón dice dice mi papá que Estados Unidos está todo bien caro el pan está en 60 centavos la pieza sí acá también está carísimo está carísimo pasamos justo hace hace unos días este que el viernes que fuimos al super pasamos este en el super de aquí del pueblo tienen la panadería y ellos hornean todos los días tenemos subis sí tenemos dos supermercados ese es el subis donde ellos hornean el pan todos los días y está el otro que es el no frills ellos no lo hornean a ellos les llega ya sí y pasamos y olía verdad que estaban estaban horneando pan olía riquísimo y estaban sacando pero qué sabroso sí estaban sacando el pan y carísimo o sea unas este unas baguettes chiquitas tres dólares entonces dices es costoso porque si te pones a ver el precio de todo lo demás que vas juntando en la canasta dices con cuatro ahora entiendo porque con cuatro cositas del supermercado ya se me fueron 100 dólares porque todo está sumamente costoso y el pan el pan cada día está más caro y la pieza de pan más pequeña bueno y déjame decirte para rematar este tema del pan por en este tema del pan de todos los productos de panadería pasa como decía Alba lo mismo que con los cereales para el desayuno y ya hay varios reportes que están diciendo que tenemos que prepararnos porque los precios de los productos horneados van a aumentar por las mismas razones ya en México de hecho están empezando a reportarse en distintos medios de comunicación precisamente un aumento muy importante de las panaderías de las panaderías grandes y de las pequeñas de todas porque lo que estamos viendo aquí es que están enfrentando todos estos costos crecientes de materiales de la harina de los granos del trigo etcétera y esto pues claro que repercute finalmente en el precio de sus productos nada más que aquí fíjense que también hay otro factor adicional que también tenemos que considerar como decía Alba el trabajo humano porque el trabajo de la panadería sobre todo el de las panaderías más pequeñas a diferencia de las de supermercado pues requiere una gran cantidad de mano de obra porque no tienen mecanizado eso nos gusta ver muchos videos de pan artesanal que es lo que más esos videos me encantan yo amo el pan yo sé que me hace muy mal y el pan te ama a ti y el pan me ama a mí este somos la pareja perfecta junto con Víctor y el café junto con Víctor aclarando oye ahí sí como diría Maluma somos felices los cuatro tú y yo el café y el pan y el pan porque si no te hace daño el café sin pan con un bolillo todo perfecto no pero si lo cortamos ahorita si cortamos el pan pero esto es la panadería de nuestros lugares sí por ejemplo en tu pueblo el pan que se hace es casi 100% artesanal a menos que ya hayan metido alguna máquina ya empezaron las panaderías a industrializarse un poco más con las con las revolvedoras pero la gente también como que no no le gustó mucho y luego ya saben este dicen ah es que ya es puro pan así que no le meten mano entonces como que ya no sabe igual pero este lo que sí es que ya lleva rato que no tienen los hornos de leña ya son este hornos de gas sí entonces el sabor también del pan cambia pero este no está tan caro como dice nuestra amiga cintia m que en reinosa subió de 9 pesos la pieza de pan a 11 en una semana o sea fueron 2 pesos pues impacta dices un panecito de vez en cuando y ya son 11 pesitos no son centavos no son 25 centavos la pieza 2 pesos ah como estaba el pan de a peso tenían pan de a peso ahí en no de a 2 pesitos de a 2 pesitos en mi pueblo ah pero ya hace mucho había una panadería y el pan estaba muy rico de a 2 pesitos la pieza no ya olvídate volaba el pan ya olvídate eso eso ya no existe no ahora lo que están haciendo Alba para poder competir en precio a las panaderías es aumentar el nivel de levadura y reducir el nivel de harina entonces lo que hace eso son panes esponjosos bofos que terminan inflamándote como los de los chinos estos donde fuimos exacto como es lo que te iba yo a decir como los chinos es una panadería china una panadería china que está en el centro de Toronto y ahí sí está el pan de a dólar y ahí sí está el pan de a dólar sumamente barato el pan y el pan así gigantesco pero lo agarran y hagan de cuenta que agarraron una esponja no pesan nada no tienen buen sabor y también en la panadería de Montreal en el centro de Montreal encontramos una panadería también con los panes así bien bien grandotes y este no pesan y los agarra uno y es una esponja super bofos super bofos no saben ricos entonces los panes se ven ricos pero no saben ricos pues espérate más de eso porque es la manera en la que están precisamente los panaderos tratando de combatir la escalada de precios de la harina porque de otra manera la solución es la que dice nuestra amiga subirle dos pesos la pieza de pan que ya lo estamos viendo miren por ejemplo esta nota que yo les decía aquí es de el sol de Córdoba en Veracruz y pues está reportando este aumento no nada más en Veracruz repito en todas las zonas hay otro punto aquí interesante fíjense que es esto de todos los productos de panadería que nos ofrecen un área en la que nosotros podemos combatir el aumento de los costos de los alimentos porque la mayoría de los productos horneados pueden ser hechos también en casa entonces Alba esta también pudiera ser otra opción no bueno no te queda de otra o sea ya ya cuando te dicen de por si el pan estaba caro y le suben dos pesos la pieza pues no te va quedando de otra más que si se te antoja el pan vete buscando tutoriales de cómo hacer pan casero y va a ser más rico sobre todo si buscas tú una harina integral una harina de mejor calidad que va a ser más costosa sí pero tú vas a saber de qué está hecho tu pan entonces no te va a hacer tanto mal como el que compras en la panadería que no sabes qué le echaron porque muchos panaderos pues le ponen este al estaba yo viendo que les ponen unos químicos que para mejorar el color para que el pan sea más blanco que para que el pan la levadura y le ponen otras cosas para que levante más y para que no se eche a perder tan rápido bueno acuérdate que todos los colorantes sobre todo los colorantes rojos tengan cuidado con los colorantes tienen químicos que han sido asociados con diferentes tipos de enfermedades azúcar refinada por supuesto pues no le van a echar esta ¿cómo se llama el azúcar esta morena que es este mascabado no le van a echar azúcar mascabado porque es costosa exacto le van a echar de la más económica azúcar refinada harinas refinadas y el montón de levadura que realmente es lo que te estás comiendo por 12 pesos la pieza una bomba de todo menos de nutrientes que te va a inflamar demasiado el estómago que no te va a nutrir uno va a sentir saciedad y después te vas a sentir demasiado grande del estómago por toda la levadura que te estás comiendo pero no te va a nutrir no te va a aportar nada al contrario no ya hablamos ¿se acuerdan ustedes de este video que hablábamos del pan blanco y los problemas con el pan blanco de las harinas refinadas este es el problema entonces que el pan que el pan es bueno porque te aporta fibra sí, sí pero esos eran otros tiempos cuando no estábamos hablando ni de harinas refinadas ni de azúcar refinada ni de colorantes artificiales entonces no va quedando de otra opción amigos más que ir viendo tutoriales de cómo hacer tu propio pan en casa cómo están las cosas y finalmente va a ser más sano por cierto el combo perfecto para acompañar un buen panecito también va a subir de precio pues la leche amigos es un hecho de que esta mercancía que todo mundo quiere al igual que el trigo pero pues aquí hay otro giro en la trama la disminución de las exportaciones de leche que ha sido impulsada por una demanda internacional más baja está haciendo pues que se mantenga más producción de leche en el país esta leche debe cumplir con estándares más altos lo que incrementa los costos generales para la industria recordemos que la leche pues es un producto altamente perecedero y no se puede almacenar fácilmente para su consumo en una fecha posterior en condiciones normales ya sabemos que la leche pausterizada y ultra pausterizada del ala y todas esas enormes compañías pues se les pudre se les vuelve a podrir y se les vuelve a podrir y ellos nunca pierden así nos venden la leche con todos los químicos que le echan para componerla pero en condiciones normales bueno pues los agricultores deben vender pues su producción diariamente y las tiendas necesitan mover la leche antes de que se acerque la fecha de caducidad antes de que se les echa a perder sí y va de la mano Alba déjame decirte que va de la mano obviamente este tema de la escalada de los precios de leche con los siguientes sí Alba sí no va de la mano con el queso y si no han visto mi video del queso ah bueno es que ahorita te voy a hablar acerca del video del queso porque no me espoles no me espoles porque vamos precisamente o deja que me haga promoción vamos precisamente para allá bueno en el tema de la mantequilla que también hay que ver obviamente como esto afecta a productos derivados como de la leche como la mantequilla y la margarina que no es nada bueno ahorita vamos a hablar de eso Alba pero lo que está produciendo el aumento de los precios de la leche es un aumento directo un impacto en los precios de la mantequilla y lamentablemente después de esto una proliferación de la mantequilla falsa de la margarina este aumento amigos en el costo de la leche pues está impactando negativamente el costo general de la mantequilla y eso se traduce en un incremento muy notable en el precio de este producto y este aumento en el precio de la mantequilla lo que está permitiéndole a los productores de la margarina es aumentar sus precios sobre todo porque en la margarina hay la ausencia de varios factores que influyen directamente en un incremento de sus costos a diferencia de la mantequilla digamos la mantequilla falsa por decirlo de alguna manera es la margarina y es lo peor que pueden ustedes consumir aléjense por completo de la margarina si la mantequilla está cara preferible privarse de eso a caer en la tentación de la margarina Alba si no de verdad yo sé que la mantequilla está subiendo de precio va a subir más probablemente va a subir más pero si no pueden comprar mantequilla no compren este margarina porque es como si estuvieran ingiriendo veneno y se lo estén pasando a sus hijos también eso es sumamente peligroso les decíamos la manteca vegetal que son grasas que hidrogenan que las pasan por un proceso químico muy fuerte para poderlas hacer sólidas imagínense todo lo que se están comiendo la mantequilla es algo natural la manteca de cerdo la manteca de res son mantecas naturales el aceite de oliva el aceite de aguacate el aceite de coco son aceites naturales no son aceites que necesitan un proceso de fabricación tan fuerte como el aceite de cánola de maíz de soja de soya de semilla de uva y que te lo venden como sumamente sano y no lo son entonces aléjense no pueden comprar aceite de oliva porque también está muy costoso está más barata la manteca de cerdo y es mucho más saludable es más hasta literalmente es de las pocas cosas que la puedes hacer tú mismo si vas a hacer chicharrones lo que te va a sobrar es manteca de cerdo y esa es buenísima tan buena para tu salud me atrevería yo a decir bueno no tan buena pero yo creo que sí igual de buena o no dañina como el aceite de oliva es que como dicen todo nada nada en exceso todo con medida o sea tampoco es que te vayas a hacer un kilo a echarle el montón el montón o sea es nada más como para freír las cosas tampoco es que las vas a poner flotando en manteca ahora lo que está pasando Alba es una proliferación de los productos alimentarios falsos ante la escalada de precios de los originales ya el aceite de oliva ni hablamos ese ya es más que obvio que ya está por las nubes sobre todo por la sequía y los incendios que tuvieron en España que es uno de los principales y el robo encima el robo también no y la falsificación por ejemplo en este tema de las mantequillas lo que vamos a ver es una proliferación de etiquetados falsos y una proliferación de venta de venta de margarina haciéndote creer que estás comprando mantequilla se lo ponen a veces en letras mañosamente muy pequeñas me ha pasado que como buen este mandilón me mandas por la mantequilla y regreso con margarina o como que mandilón como buen habitante como buen esposo como buen esposo como buen comedor o sea pues si come tiene que saber comprar y tiene que saber cocinar si no claro iba a decir una mala palabra que chucho nada más llegarse a sentar a comer y de dónde llegó la comida hay que saber comprar y preparar si te ayudo a cocinar si voy por los mandados si ahí está y también lavo trastes y también lavo trastes sí aunque esta lavo vajillas pero bueno Alba hablando de productos falsos y de cómo el aumento de precios de la mantequilla de los lácteos está haciendo que proliferen productos falsos vamos a hablar del siguiente del que por cierto ahorita platicamos porque es tu especialidad de la semana pues también el famosísimo queso amigos pero no termina ahí los mayores costos de la leche también están afectando el costo del queso ya que la leche es el ingrediente principal en su elaboración en el queso real se requieren aproximadamente 1.25 galones o 10 libras de leche para hacer cada libra de queso o 10 litros de queso 10 litros de leche para hacer un kilo de queso y esto concentra cualquier aumento pues en el costo de la leche multiplicándolo a lo que puede aparecer pues una taza desproporcionada en el costo del queso y en realidad estamos hablando de un aumento en los costos de los materiales el precio del queso ya de por sí está alto y en parte debido a que su elaboración lleva tiempo el buen queso aunque la fabricación de queso comercial está en gran medida automatizada el proceso aún consume tiempo espacios y por supuesto recursos y si a esto le añadimos un mayor costo para el ingrediente principal pues el precio comienza a elevarse muy rápido lo que estamos viendo aquí también es un efecto dominó el aumento en el costo de un producto tan básico como la leche pues tiene repercusiones en toda la gama de productos derivados de ella esto no sólo afecta los precios que vemos en las estanterías de los supermercados sino también que tiene un impacto muy significativo en nuestros bolsillos desde el vaso de leche en el desayuno en los vasitos de leche de nuestros hijos hasta en el queso de nuestra pizza o en el queso de nuestras quesadillas estamos experimentando cambios que nos obligan a que hagamos mejores y cambiemos nuestros hábitos alimenticios y pues hablando del queso pónganse muy abusados cuando vayan al supermercado y si van a darse el lujo o el gusto de comprar un queso que sea un queso real amigos porque el queso falso está aumentando y si no saben cómo detectar un queso falso en mi canal tienen el video del día de ayer en donde les explico por qué son tan malos los quesos falsos y qué debemos revisar en las etiquetas para encontrar los quesos reales pues me acuerdo que comentabas en tu video de ayer muy bueno por cierto que pocas cosas son tan dañinas como un queso echado a perder claro pero imagínate un queso falso y peor un queso falso echado a perder no es terrible y ahora lo que pasa es que estamos viendo cómo proliferan los quesos falsos o sea la cantidad de falsificaciones del queso son alarmantes de queso tienen el nombre lamentablemente a cualquier cosa le pueden poner queso sin ser queso porque hay una gran variedad de quesos que le puedes poner queso sin especificar qué tipo a veces le ponen queso estilo tal yo no lo sabía lo vimos en tu video pues eso significa que es un queso falso por ejemplo si es queso gouda es eso pero si es queso estilo gouda es falsific... es otra manera elegante decir falsificación de gouda o falsificación de cheddar y ya ni te digo en los quesos frescos de vaca que también tienen mucho ya ahorita lo que le están agregando los quesos son almidones grasas hidrogenadas o sea para hacerlos suaves les agregan almidones les agregan grasas hidrogenadas y les agregan un montón de cosas menos leche o sea le están sacando la leche y le están agregando un montón de cosas y entonces te venden un queso que dicen que es un queso parmesano que el queso parmesano ya sabemos es costoso entonces dices voy a darme un gusto voy a comer un poquito si eres amante del queso parmesano voy a darme un gusto voy a comprarme un queso parmesano y llegas y ves un pedacito de queso parmesano no sé en 20 dólares y ves otro pedacito en 10 y dices pues me llevo al de 10 es por la marca pero no no necesariamente hay que leer la lista de los ingredientes y ya te das la vuelta la lista de los ingredientes y ves que tiene como 20 ingredientes un queso real no tiene por qué tener tantos ingredientes un queso real es leche cuajo cuajada y tiene que especificar de qué tipo de leche es qué tipo de cuajo cuajada están utilizando la sal y tal vez algún conservador y de ahí párenle de contar si el queso tiene más ingredientes amigos no se están llevando queso se están llevando todo menos un queso así que aléjense de ese tipo de queso siempre siempre lean etiquetas si no entienden el nombre de un este ingrediente que venga listado ahí utilicen el internet o mejor no se lleven ese queso porque un queso no puede tener nombres tan sofisticados la leche es eso leche ya si contiene leche ultra pausterizada bueno este es el tipo de leche que están usando para la realización del queso pero si tiene leche en polvo la leche en polvo no es ni leche o sea aléjense ese tipo de quesos no y luego ni sabes cómo los hicieron nada más te dicen leche por ejemplo todos supuestamente alba todos hemos probado en teoría un queso parmesano pero me incluyo yo no creo haberlo probado o sea lo que hemos probado por ejemplo son muchas falsificaciones esto de queso estilo parmesano eso significa que es falso tipo parmesano que significa que es falso parmesano con Z significa que es falso queso parmesano con doble S también son quesos que son falsos lo único que es verdadero es que el que dice parmesano con una S que es el porque está legalmente protegido solo se puede usar con el queso que es el parmigiano regiano auténtico de ahí en fuera pero hasta eso o sea fíjense cómo se escribe el queso correcto el que sí es queso parmesano porque hay otro que se llama parmesano rachiano le ponen igual y le ponen parmesano con doble S entonces para que uno caiga en la trampa de comprarlo creyendo que está comprando el queso real y que también está bien caro y te estás llevando un queso falso que es todo menos un queso real pues no necesitas irte a Italia para caer en eso el queso queso fresco de vaca que te lo venden con el montón de suero de almidones como tú dices el suero no es el problema el problema son los almidones que les ponen que les ponen un montón de almidones para que el queso sea más suave más grande y te das cuenta o sea cuando tú partes un queso si el queso está demasiado perfecto duda de ese queso un queso no un queso real no es un queso perfecto aún sea de manera se produzca de manera industrializada tiene imperfecciones dentro del queso que se forman por la misma manera en la que fue hecha el queso ojo que está hablando la hija de un quesero no le van a venir a contar no me van a venir a hablar de quesos cuando yo crecí del queso literal porque eso nos daba de comer mi papá y este en la casa cuando vivíamos en México lo que nunca faltaba era el queso porque llegaba mi suegro y nos dejaba las maquetas que son las ruedas así de queso no le decías no papi pero es que para qué tanto queso si no no ustedes coman para que coman queso cada semana nos dejaba una rodaja así gigante de queso de queso y si se me ocurría decirle este al queso oaxaca que le dicen en otros lados en mi pueblo y en mi zona le conocemos como queso de hebra este que se deshebra así queso de hebra entonces luego si se me ocurría o se me salía decirle no es que los niños quieren queso de hebra a la siguiente semana estaba el queso fresco así la bolota de queso fresco y otra bolota de queso de hebra porque los niños querían le decían no papi pero pues si ya me estás dejando el queso de hebra ya no me dejes del otro ya no 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 por qué no les vas a dar queso a los niños que coman queso no papi es que todavía tenemos de la semana pasada pues dale de comer queso a los niños no hagas eso luego hasta se me hace igual la boca hasta inventábamos hacer este chiles en vinagre para los frijoles con tu rodajota de queso no allá ahí no se servía queso con miserias con lástima no 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 con mucho gusto viejos buenos tiempos porque lo que nos sobraba era queso exacto Alba y finalmente vamos al último tema al último producto que es la cereza en el pastel literalmente es el acabose pero bueno esto no debió haber pasado porque es un sector vital de nuestra alimentación es lo más sano frutas y verduras los agricultores siempre han estado lamentablemente sujetos como ustedes saben a los caprichos del clima y por aquí empezó todo por el famoso niño que el año pasado hizo sus maldades y hoy estamos pagando sus consecuencias y marcó una gran diferencia en muchos de los cultivos alrededor del mundo alrededor del 15% de todas las tierras agrícolas en Estados Unidos están irrigadas el resto pues depende de la lluvia natural el problema es cuando el clima no coopera porque entonces los cultivos empiezan a sufrir y empieza a experimentarse un periodo muy extenso de sequía en muchas partes no solo de Estados Unidos de América Latina y lamentablemente amigos no se espera que esta situación se alivie pronto en el precio de las frutas y verduras sobre todo por el tema del cambio climático y de los fenómenos climáticos como el niño que hoy estamos pagando los precios en la cosecha de la afectación de muchos cientos de hectáreas de plantillos de frutas y verduras y esto cambió todo el escenario de los precios de estos productos lo que podemos hoy asegurar amigos es que los precios de las frutas y las verduras van según diversos informes no solamente el que les mostramos ahí en pantalla está basado en varios reportes de agricultura van a seguir aumentando por ejemplo aquí en Canadá y también en Estados Unidos aproximadamente el 30% de todas las frutas y las verduras cultivadas están desperdiciando en gran parte debido a productos que no tienen nada malo excepto que no son atractivos porque estamos acostumbrados a ver en el aparador productos de primera primera calidad a la vista en realidad el contenido por dentro de la fruta es el mismo saben igual de deliciosas por ejemplo un caso muy clásico la pera de Acatlán Veracruz yo para mí es una de las peras más deliciosas que he probado en la vida pero por fuera no es muy estética el color es café es como manchadito pero es granuloso jugoso es de las mejores peras pero no es muy estética no, no son bonitas es como las manzanas siempre luego vamos al súper y buscamos las manzanas así grandotas rojas brillantes y entre más brillen más llaman la atención alíjense de esas las manzanas reales porque aquí se dan como plaga en todos lados hay árboles de manzana las manzanas que se dan así naturalmente sin ponerle nada a los árboles son chiquititas y tienen un montón de imperfecciones y son realmente jugosas y deliciosas pero nos vamos a las más grandotas a las que se ven así que hasta luego las agarra uno y se sienten así bofas y las muerdes y son no tienen casi jugo más que una manzana pues sí las manzanas estoy hablando de las manzanas no, pero me refiero a las peras ah sí pero te decía de las manzanas sí, manzanas tú con las peras yo con las manzanas pero de las como las que hay aquí que se dan así al lado de la carretera que son chiquitas que son piedras y son piedras están bien duras súper jugosas y son chiquitas y tienen un montón de imperfecciones y esas así son o sea en la naturaleza no se da la fruta así muy perfecta si tú ves una fruta muy perfecta desconfía porque natural natural no es o sea sí hay frutas perfectas pero tienen sus pequeñas imperfecciones por ejemplo esta tienda que te gusta de los coreanos ¿cómo se llama? Centra Centra que está en Berry la fruta está hermosa no hay fruta fea ahí pero bien insípidas en su mayoría en su mayoría sí las que están más feas son las que tienen sabor por ejemplo el platanito manzano que son unos platanitos así chiquitos gorditos este si ves los platanitos manzanos en el Centra y los ves muy bonitos ni los compres no saben a plátano manzano es compra de los que luego están del otro lado que se ven todos feos eso sí son los que tienen buen sabor ahí en el Centra la fruta entre más bonita se vea menos sabor tiene es como la vida entre más corriente más ambiente así la fruta claro pero mira Alba este tema de la industria agrícola que ahora precisamente ese es el problema que está gastando miles de millones de dólares en esto en investigación en modificaciones genéticas porque lo que se trata es de producir frutas y verduras que sean más atractivas en el supermercado que se vendan más visualmente que tengan colores más saturados y de ahí provienen gran parte de los organismos genéticamente modificados que hoy tienen en jaque al mundo en un proceso que ha incrementado siempre la incidencia de estos productos que son menos atractivos que terminan siendo desperdiciados porque nadie los compra en los países más desarrollados porque simplemente no son tan grandes coloridos y bonitos si los comparamos con nuestras frutas y verduras de las centrales de abasto de los mercados locales de hecho estamos muy acostumbrados en México a que les llamamos la primera la mandan a exportación y las segundas y terceras se quedan para consumo local y luego les dicen en los mercados que las carean encima de la tara le ponen las bonitas y abajo les ponen las feas precisamente para que la gente se anime a comprarlo pero es que pues yo me voy más por el sabor de las cosas que por la que por la apariencia porque de que sirve que te lleves una como vuelvo al ejemplo de las manzanas de que sirve que te lleves una manzana así grandota bonita luego amarilla y están todas por dentro porosas y secas pues yo prefiero una manzana chiquita que esté jugosa y que tenga buen sabor a una manzanota así que no tienen nada el problema es que la mercadotecnia ya nos acostumbró visualmente a asimilar que una manzana luce como el cartel o como el comercial entonces visualmente el comprador va al supermercado buscando eso y cuando no lo encuentra no lo compra cientos de toneladas de frutas que se desperdician que son perecederos se echan a perder porque la gente no los consume porque están feas estéticamente cuando eran de mejor calidad porque lo que está buscando el cliente gracias a esa mercadotecnia es perfección en la estética de las frutas ¿te acuerdas de este canal que veíamos que vimos un reportaje de una productora y una campesina oaxaqueña que decía que se le estaba echando a perder sus manzanas y que pero tenía así varios manzanos completamente naturales de esos que le decimos orgánicos completamente naturales la señora ni siquiera regaba sus arbolitos a la mano de dios como decimos este no le ponía químicos ni nada y tenía un montón un montón de árboles de manzano y muchísimas manzanas tiradas que la señora ya las estaba recogiendo y se las estaba llevando a la gente que tenía este ganado para sacarla porque no la podía vender porque iba a la ciudad de Oaxaca con sus pues sus rejas sus taras o sus canastos de manzanas y la gente no lo compraba porque la manzana no se ve bonita pues claro que no se va a ver bonita porque es una manzana 100% natural entonces quieren ver la manzana roja y prefieren comer químicos que comer una manzana fea que es completamente sana y saludable pues claro mira dice nuestra amiga la de Tex si volvemos a lo mismo ya todo nos hace daño pues claro lo genéticamente modificado sí porque es lo que nos quieren vender por el marketing cuando lo que no nos hace daño es lo natural que no se ve tan bonito que no es que su color no es perfecto que su tamaño no es enorme pero que es lo más natural lo más sano claro busquen frutas de temporada o sea es que también que ha pasado porque están modificando todo porque todo el año queremos comer las mismas frutas o sea si no es temporada de naranjas a mediados de año y te encuentras porque te las encuentras porque ya modificaron entonces están dando los naranjas cuando no hay y por eso tenemos naranjas que no saben a naranja que son pura cáscara que casi no tienen jugo pero ahí estamos comprando naranjas a cualquier hora a hora del año por la terquedad de lo que nos hace sentir el marketing Alba porque por ejemplo mira dice nuestro amigo Acros no pues ya no se puede comer nada tomar pura agua no es que el problema es todo lo contrario la gente no se quiere comerlo lo natural porque no luce como en el cartel entonces no compra eso cientos de toneladas aquí traigo varios informes cientos de toneladas de frutas y verduras que terminan en la basura porque no se venden en los estantes porque la gente busca los productos enormes con color perfecto preferentemente genéticamente modificados para que tengan esa perfección porque luce como en el cartel o como en el comercial y entonces nos hacen pensar que ah no si no puedo comer eso entonces ya no puedo comer nada o algo que nos hacen pensar es que todo todo nos hace daño no podemos comer nada no hay muchas cosas que podemos comer lo que pasa es que no queremos poner la ardilla el cerebro a pensar no queremos pensar a ver en qué temporada estamos qué frutas son de temporada voy a consumir de temporada voy a tratar de consumir local no voy a consumir esto y entonces como lo hacíamos antes pero es que nos hemos encaprichado como les decía a comer todo el año todas las frutas a que el menú nos lo ponga la televisora exacto la televisora y la industria alimentaria y ellos no te van a poner el menú no porque te van a poner el ataúd oye no puedo comer nada según The Mexican Family y Alba Marina todo hace daño la coca la pepsi las sabritas los doritos las palomitas de microondas este las pastas estas de Kraft todo hace daño según tú ay no como ayer en el video del que es un señor me dice tú y Víctor deberían de hacerse responsables de toda la información que dan porque crean pánico no yo sí me hago responsable de lo que digo en mis videos porque lo investigo investigo muchas horas leo muchas horas yo sí me hago responsable pero tú tienes que hacerte responsable de lo que comes porque yo no puedo ir a tu casa a cocinarte yo no puedo ir a tu casa a comprarte el súper entonces yo te doy yo te estoy diciendo contiene esto que te hace daño pero tú te ofendes entonces pues no me veas sigue comiendo y ya luego no te andes quejando es que soy diabético es que soy hipertenso es que estoy obeso es que estoy enfermo del corazón pero sabes quien no se queja Bayer que también es propiedad de Monsanto la misma empresa que produce medicamentos para las personas que padecen diabetes son las que producen organismos genéticamente modificados y productos alimenticios con una insana cantidad de azúcar que terminan produciendo diabetes porque también te venden los remedios para las diabetes ¿no? entonces nos venden un menú en el que decimos no pues según tú todo hace daño la coca la pepsi la fanta las abritas los doritos los submarinos los pingüinos los chocorroles no inventes si nada más dime de todo eso que es de la naturaleza eso no no es un alimento son compuestos químicos como la melaza que le dan a las vacas pero transformado en una forma más agradable para la vista humana en fin amigos hay que aprender a comer y hay que aprender a comer sano salva claro porque si es cierto o sea hay que trabajarle más y en qué aspecto en que vas a quieres comer más sano quieres ser más sano hay que prepararse la comida porque si quieres que venga empaquetada o congelada no va a ser tan sano y no me refiero a la fruta o a la verdura que puedes encontrar en bolsas así grandes que viene solo congelada me refiero a la comida que viene lista para que la metas al microondas o al horno de tu estufa porque ya viene todo que sí es muy económica pero porque es tan económica porque al final te va a salir más costoso porque tenemos una epidemia de obesidad en el mundo porque todos estamos consumiendo más comida rápida de esta que nada más es más fácil de meter al horno porque todos estamos trabajando más entonces es más fácil meter la comida al horno o meter la comida al horno de microondas y ya dices ay está bien rica la lasaña claro y cuántas cochinadas no trae esa lasaña porque ni siquiera se parece una lasaña que si tú te tomas el tiempo de prepararla vas a ver que el sabor es completamente diferente entonces hay que empezar a organizarnos más nosotros lo que hacemos ahora que estamos este en dieta ¿verdad? dedico un día de la semana y hago suficientes porciones para que me dé tiempo en toda la semana y entonces calentamos la comida pero yo la preparé y la tengo lista en el refrigerador y voy sacando la divido en porciones la saco y la caliento pongo un sartén en la estufa y caliento la comida rapidito y comes y está como si la acabaras de hacer entonces es cuestión de perderle el amor a dos o tres horas un dominguito y organizar el menú de toda la semana lo pones en tu refrigerador y comes rico exacto tan simple como eso dice por aquí nuestro amigo Víctor Murat que siempre nos sigue el maíz y trigo transgénicos tienen glifosato que daña la flora intestinal casi siempre todos los organismos genéticamente modificados tienen una modificación para un propósito en específico y la gran mayoría es para resistir a pesticidas para los que ningún organismo natural resistiría como el glifosato entonces así es como logran que esos campos estén tan limpios y no crezcan ninguna otra hierba más que eso que está ahí plantado genéticamente modificado el problema es que eso nos lo terminamos comiendo luego decimos ay es que todo mundo se está volviendo intolerante al gluten parece moda no pues es que estamos llenos de glifosato entonces esas son reacciones en nuestro cuerpo la gente se está volviendo intolerante al gluten hay más alergias hay un montón más de enfermedades porque es la reacción de nuestro cuerpo afortunadamente parece que el Poder Judicial de México finalmente revocó esa sentencia y no le permitió a Monsanto no le permitió a Monsanto que pues comercialice glifosato en México ojalá no haya más juicios en camino y esto se mantenga así ojalá que sí porque yo me pareció terrible lo que hizo este personaje de la política en México ¿cómo se atreve? o sea en Estados Unidos tiene un montón de demandas y no solo en Estados Unidos en varias partes del mundo ¿a poco los mexicanos somos supermanes que nada nos pasa? ¿qué pensó? ¿que permitir que entre Monsanto con todos sus maíz y su producto transgénico no le va a llegar a su mesa? ¿no le va a llegar a su familia? no lo creo al permitir que entre un alimento genéticamente modificado a la mesa de los mexicanos te va a llegar cuando vayas a sentarte a un restaurante o cuando vayas a comprar algo tú no sabes y fue gracias estoy muy segura que el sobornote que recibió así es pero bueno lamentablemente Alba pues son cosas que hay que abonar a esto no quedarnos en discusiones superficiales cuando realmente lo que importa es que dejemos de engordar los bolsillos de estas industrias transnacionales que nos venden la enfermedad para luego comercializarnos el remedio exacto y a todo le ganan porque qué casualidad que hay una epidemia de obesidad causada por los malos la mala alimentación que tenemos porque muchas veces como yo le decía de la misma empresa que te vende los productos que te generan obesidad ajá por eso y también te venden los productos que te curan de la obesidad son las mismas empresas que ahora están vendiéndote las famosas este inyecciones milagrosas para que bajen de peso para que se te quite el apetito entonces ellos te hacen obeso te venden los productos para que seas obeso te venden la cura para que seas obeso cuando ya eres flaco o los tratamientos para la diabetes ajá ellos te venden todo entonces ya eres flaco ya lograste tu objetivo de ser flaco pero no cambiaste hábitos alimenticios y adivina qué vuelves a ser gordo porque estás dentro del mismo círculo vicioso porque no aprendiste qué fue lo que te estaba engordando porque no aprendiste a leer etiquetas porque no dejaste de comer lo que realmente te estaba engordando y sigues consumiendo lo mismo y qué crees pues a la vuelta de unos meses unos años vas de nuevo a comprarte las mismas pastillas y si tienes suerte y no te dañan nada ya la hiciste y si ahora te dañaron el hígado te dañaron el páncreas te dañaron un montón de cosas pues qué crees ahora vas a ir a comprarles medicamentos para curar tu hígado para curar para paliativos para tu hígado para tu páncreas y para todo lo que te echaste por esas inyecciones por lo vicioso es si bien te va porque lamentablemente las mismas empresas que están acusadas de producir pesticidas como el glifosato que son ya señalados por ser potencialmente carcinógenos son los que venden también en otra división farmacéutica las quimioterapias claro entonces claro que no le pierden a nada por qué dejarían de venderlo o sea por qué por qué esas industrias buscarían un mundo sin cáncer cuando el cáncer es tan lucrativo y pueden enriquecerse a manos llenas con esto por eso es que tenemos nosotros que ser también muy listos o como dirían en mi pueblo muy abusados y estar leyendo etiquetas e informándonos y sabiéndonos qué debemos comer para tratar de tener un nivel de vida saludable así es que no nos cuesta mucho y en lo que podamos ayudarles pues va a ser un gusto compartir la información que todos aquí averiguamos muchas gracias amigos por haberse conectado con nosotros a este podcast de hoy y nos vemos mañana hasta mañana y nos vemos